Estos días azules No tuvo mucha suerte Antonio Machado con la ciudad que le vio nacer Mas no por eso dejó de llevarla siempre en su corazón A los 8 años de edad, en lo mejor de la infancia Tuvo que dejar atrás aquel relumbre de luz paradisíaca Que maduraba en los limoneros del Palacio de la Dueña La luz de Sevilla, la que la compañera recuerda hasta el último momento En un bolsillo del gastado Gabán Que había soportado el tránsito de los Pirineos Huyendo de la horda fascista Fue hallado el último verso que escribiera el poeta Estos días azules Y este es el sol de la infancia Espero que nos salgamos A ver Yo pienso que es una cámara, ¿sabes? Que tiene que ser lo más plana posible Claro, yo la llevo así para que se vea todo Eres el que nunca padece en la foto Ha salido tu dedo, media cara mía Y mucho zoom Yo la creo que es por aquí ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Com acts una cámara? No, 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 no Sí ¡Eh! Yo tengo muchísimo cumbre. De la forma debe ser entonces a la que está frente del mar. Oh, qué guay. Yo iba haciendo así, como que mirando así. ¡A la encima! ¡Hasta el río! Lo ha grabado, ¿eh? Lo ha grabado. Lo ha grabado. ¡Qué luz! Esto es lo de la fuente, que es aquella que está allí. Que es la fuente. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en el Camino de Machado. Estamos haciendo... Le está grande los caminos. ¡Ja, ja, ja! Pues aquí estamos, como estaba diciéndole, pues... Caminando por un camino. Caminante del caminado. ¿Vale? Estamos aquí ahora mismo. Estamos aquí ahora mismo, que vamos a ver a Machado. Aunque esté muerto, pero lo vamos a ver. ¿Vale? Tenemos aquí a la señorita que se llama Raquel. Raquel, mírate, anda. Raquel, por favor, no le importaría a usted. ¿De acuerdo? Luego tenemos a la otra compañera de adversificación, que se llama Marisabel Bacamoreno. ¿De acuerdo? Luego tenemos a Javier Millá, la persona más especial de todo el Instituto San Isidoro. ¿Lo ves? Le entra el siroco, se vuelve ladrón. Ahora se vuelve una persona medio normal. Aquí tenemos un caballero pasando por la calle. Y aquí tenemos una moto. Tenemos el cubo de basura de Sevilla. Ya está. Hemos conseguido que la gente, que los deli pasan, recoja la basura. Aquí tenemos un coche. Vamos a pillar la matrícula. Con la matrícula 0099. Vamos a pasar ahora por el mercadillo de la calle Feria. Todo barato, barato, todo barato. Tenemos un lechino en el mercadillo de Sevilla. Mira, a la derecha, por favor, si no te importa grabar. A ver. Luego tenemos ocho de regalos, un sello. Y cosas de esas. Que hagan algo. Tenemos cosas antiguas, modernas. Modernas, muy modernas. Tenemos gente con muchísimo dinero. Con secadores del año de Cristo. Zapatos de 50 en la basura. Trajes de feria para la feña. Un petro. No pudo ser casual esa sucesión de última hora, entre el huerto claro de la niñez y el jardín prohibido de un amor otoñal. Ni fue la primera vez que se daba. En el cuaderno 3 de los manuscritos de Antonio Machado que acababa de publicar Unicaja, P85, nos tomamos con este otro esbozo. Entra la luz dorada de Sevilla, abierto el corazón al mundo. La última coma indica que debió seguir, pero ya no encontramos más. También el verso de Colliord carece de puntuación, como si fuera otro intento de expresarlo demasiado vivo. El destello luminoso de un recuerdo feliz o de una pasión incomunicable. Y ahora, justo en el folio anterior del cuaderno, aunque intensamente tachado, logramos leer. Oh, claro sol de invierno. Sol todavía, apenas ya. Que caliente desespera. Un poco de oro tengo, amada mía. Simple boceto. Pero las sorpresas del manuscrito continúan. En el folio siguiente, un nuevo amado, como tu nombre llena. Parece que refiere a Sevilla, que acabo de nombrar, pero por la intensidad del concepto llenar podría apuntar a la amada mía, de las páginas anteriores. Y más si ese nombre es muy poético de Yomar. Continuamos nuestro recorrido a través de Sevilla. Y después de recordar la unión profunda que hay en la vida de un machado con su infancia hasta su muerte, y ahora vamos a comenzar por entrar en su parroquia donde lo bautizaron. Es como entrar en el vientre de su madre. Sevilla. Nacimiento y bautizo. Biografía. Nací el año 1875, en Sevilla. Parroquia de San Juan de la Palma, donde fui bautizado. Calle de las Dueñas. Palacio de las Dueñas. Este es un detalle de alguna importancia. La arquitectura interna de la casa en que nací. Sus patios y azoteas han dejado honda huella en mi espíritu. Carta a Juan Ramón Jiménez. Nací en Sevilla el año 1875. Palacio de las Dueñas. Anoto este detalle y no por lo que tenga de señorear. El tal palacio estaba en aquella sazón alquilada varias familias modestas, sino por la huella que en mi espíritu ha dejado la interior arquitectura de ese viejo caserón. En mi próximo libro hablo de él, sin más datos que mis recuerdos infantiles. Papeles de Son Armadans. Julio, agosto, septiembre de 1969. Poesía y prosa, 1521. Así es que esta carta se publicó en una revista de Camilo José Cela, donde se difundieron las obras de los exiliados. O, como en el caso de Machado, un poeta etiquetado de rojo y que estaba prohibido por el régimen franquista. Empezaron, gracias a esa revista, a publicarse algunas de sus obras o, como en este caso, detalles de su vida, su biografía. Dos años después, apenas si podemos reconocer al poeta en esta última foto. Es de 1939. Se la hizo... Mira, al ladito de la parroquia de San Juan de Palma, se encuentra la casa en la que se supone que Machado acudió a clases cuando era un párvulo. O sea, cuando... Parvulario. Cuando... Lo que ahora sería educación infantil. Entonces se llamaba Parvulario. Quien llevaba ese centro era amigo de la familia. Recuerda infantil. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. En la clase, en un cartel se representa a Caín, fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro. Un anciano mal vestido, en junto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. Mil veces ciento, cien mil. Mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Seguimos con la siguiente iglesia. Os imagináis aquí a Machado leyendo la lección, ¿no? ¿Cómo era? Cien veces. Cien veces mil, un millón. Mil veces un millón. No me acuerdo. ¿No te lo has aprendido? Cien veces un millón, no me acuerdo. Cien veces mil. No me acuerdo. Ahora vamos a acercarnos al Palacio de las Dueñas, que es donde nació y creció hasta los cuatro años… ¿Se acuerda de los cuatro años? Hasta los cuatro años o poco más. Al Palacio de las Dueñas. Es a luz de la familia. Es el palacio donde nací, con su rumor de fuente. Mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. Mi padre, aún joven, lee, escribe, ojea sus libros y medita. Se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto, ahora vagar parecen, sin objeto donde puedan posar, en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana, ya miran en el tiempo. Padre mío, piadosamente mi cabeza cana, alfar, la coruña, sonetos, nuevas canciones en poesías completas, borradores de los complementarios, 205. Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un predomín esidio. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me ha sinocupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobeña, pero mi verso brota de un manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética. Corté las viejas rosas del huerto del ronzado. Más no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos, y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos, y escucho solamente, entre las voces, una. Soy clásico o romántico, no sé. Dejar que hiciera mi verso, como deja el capitán su espada. Famosa por la mano viril que la ablandiera, no por el docto oficio del forjador preciado. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática, con ese buen amigo, que me enseñó el secreto de la fila. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El traje que me cubre, y la mansión que habito. El pan que me alimenta, y el leche en donde llamo. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave, que nunca ha de tornar. Me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la madre. Este poema de Antonio Machado trata de su vida, ya que en él nos expone versos en los que habla de su infancia, su cuento, etc. También nos cuenta que se ha enamorado, y que amó mucho, cuanto pudo. El resumen es, la historia se sitúa en Sevilla. Lo sabemos por la primera frase de la primera estrofa. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Echale una foto a la fuente. Vamos. Antonio Machado no hacía aquí porque el padre era administrador de cinta, no es que trabajara para aquí. Lo que pasa es que en la ciudad se tenía una casa arrendada. Ahí es donde nacía Antonio Machado. Por eso se acuerda, dice, me acuerdo de un patio limonero que se asomaba ahí a la barandilla, como esto siempre ha estado así, o ahí aquí, veía esto, esto sigue lo mismo. También nos habla de su juventud en Castilla, en la primera estrofa del verso 3, mi juventud, 20 años, en tierra de Castilla. En este poema narrador está en primera persona y representa el mismo Antonio Machado, que relató estos versos desde el más profundo del corazón. Pertenece a Antonio Machado. Este poema es retrato que pertenece al número 97 del libro Campo de Castilla, escrito entre los años 1907 y 1917. Retrato, claramente, las características principales de este libro, que son, por ejemplo, la descripción, las reflexiones o la decadencia de España. Y mi opinión personal es que me ha gustado la manera en que Machado refleja su vida, primero desde la infancia en Sevilla, pasando por sus amores de juventud, hasta llegar a los días en que se encuentra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No recuerdo bien en qué época del año se acostumbra en Sevilla a comprar a los niños cañas de azúcar, cañas dulces que dicen mis paisanos. Más si recuerdo que, siendo yo niño, a mis 6 o 7 años, estábame una mañana del sol sentado en compañía de mi abuela en un banco de la plaza de Magdalena y que tenía una caña de dulce en la mano. No lejos de nosotros pasaba otro niño con su madre. Llevaba también una caña de azúcar. Yo pensaba, la mía es mucho mayor. Recuerdo bien cuán seguro estaba yo de esto. Sin embargo, pregunté a mi abuela, ¿no es verdad que mi caña es mayor que la suya? Yo no dudaba de una contestación afirmativa, pero mi abuela no tardó en responder con un acento de verdad y de cariño, que no olvidaré nunca. El contrario, hijo. La de ese niño es mucho mayor que la tuya. Parece imposible que este trivial suceso haya tenido tanta influencia en mi vida. Todo lo que soy, bueno y malo, cuanto hay de mi reflexión y de fracaso, lo debo al recuerdo de mi caña de dulce. En el tiempo, 1882-1890-1892. Mi padre. Ya casi tengo un retrato de mi buen padre. En el tiempo, pero el tiempo se lo va llevando. Mi padre. Mi padre. Cazador. En la ribera de Baudelkivir. En un día tan claro. Es el cañón azul de su escopeta y del tiro certero del humo blanco. Mi padre en el jardín de nuestra casa. Mi padre entre sus libros. Trabajándose. Los ojos grandes. La alta frente. El rostro en puto. Los bigotes lápidos. Hola. Mi padre escribe. Letra de minuta. Medita. Sueña. Sufre. Habla alto. Pasea. Oh, mi padre. Todavía estás ahí. El tiempo no te ha borrado. Ya soy más viejo que eras tú, padre mío, cuando me besabas. Pero en el recuerdo, soy también el niño que tú llevabas de la mano. Muchos años pasaron sin que yo te recordara, padre mío. ¿Dónde estabas tú en esos años? El 13 de marzo de 1916. Los complementarios crecen dos 400 libros. Seguimos nuestro camino y ahora vamos a los jardines. ¿Dónde están los jardines? ¿Jardines de mi infarto? Sí. Que en el mapa aparecen localizados donde seguro que en la época de Machado había jardines. ¿Jardines de la Casa? No, jardines de la Casa, en ese año. Por eso, hemos localizado allí. También en el siglo XIX, el paseo de las delicias. El paseo de las delicias también en el siglo XIX. Pero mucho más antiguos son los reales de las cámaras. Así que, ahí es donde se supone que de niño podría haber jugado o haber entrado al menos Machado. Bueno, yo creo que entrar en... Sí. Mimba. Jardines de mi infancia, declara luz, que ya me enturbia el tiempo, con las lluvias de abril, con el milagro Villac, jardines, de unos ojos nuevos. Sevilla, 1919. Los complementarios de 213. En aquella época, como ayer comentábamos, Machado estaba rehaciendo su vida después de la muerte de Leonor, por la cual estuvo profundamente enamorado. Y pasó muchos años en Baeza, se fue de Soria precisamente para no suicidarse. Se marchó a Baeza, pero Baeza era un pueblo aislado, en medio del campo de Jaén, no como ahora. Y, bueno, pues él buscaba oportunidades para poder relacionarse con sus amigos y recuperar el gusto de vivir. Y en 1919, esto lo escribe en Sevilla, una vez que volvió a Sevilla. Siguiente paso del camino. A ver, Infanzón, que lo hemos situado en la Casa de Pilatos. En realidad, la Casa de Pilatos es el palacio de los duques de Medinaceli, que son tan señorones, tan de la aristocracia de toda la vida de Sevilla, como los duques de Alba. Entonces, este personaje, que no es Machado, sino un invento de Machado, dice lo siguiente. Cancionero apócrifo, Abel Infanzón, nació en Sevilla en 1825, murió en París en 1867. Oh, maravilla, Sevilla sin sevillanos, la gran Sevilla. Dadme mi Sevilla vieja, donde se dormía el tiempo con palacios, con jardines, bajo un azul de convento. Salud, oh, sonrisa clara del sol en el limonero de mi rincón de Sevilla. Oh, alegre como un panadero, luna redonda y beata, sobre el tapial de mi huerto. Sevilla y su verde orilla, sin toreros ni gitanos, Sevilla sin sevillanos, oh, maravilla. 1914-1923, los complementarios 231. ¿Vosotros creéis que eso de Sevilla sin toreros ni gitanos tendría sentido para un Machado que escribió obras de teatro, después con su hermano Manuel, en las que, por ejemplo, en La Lola se van los puertos, aparece una protagonista que es cantadora. Porque a Machado le tendría que gustar a los toros, le tendría que gustar a los sevillanos y todo eso. No, no, lo de los toros es una cosa más difícil de saber, pero sin duda que si el flamenco, si el flamenco, como a su padre. Y de hecho, sus cantar están muy influidos por el flamenco. A los toros no lo sé, si les gusta a Manuel. Hola, Saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. O, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. ¿Por qué creéis vosotros que sois sevillanos y habéis estado acompañando a los pasos de la Camara Santa? Incluso, a lo mejor, alguno de vosotros está en alguna cofradía. ¿Estáis en alguna cofradía? No, en menos no. ¿Estáis en una cofradía? ¿Cuál? Pues, te digo, te nombro. Sí, ¿dónde estás? Pues soy en el buen fin, en los gitanos, en el gran poder y en el... ¿Pero y cada año sale esta luna como la faena? No, es que yo en el gran poder me apunté de chico, pero todavía no salgo. ¿Por qué? O sea, puedo salir con... Es muy difícil. No, no, si tú sabes del primer día de chico, puedes... Tienes que parar para ser contadero. Y tener lista de espera, y esperar un montón de tiempo. O sea, no es que no hay trabajo y no quieres pagar para sujetar casos como Dereck, yo no lo entiendo. El caso es que el esfuerzo y el sudor se han convertido en un motivo de... han sido valorados y tienen prestigio para la gente. Pero en aquella época de Machado no era así. Y lo que ocurría más bien es que se utilizaba la religión, y eso es lo que estaba diciendonos Machado, con ese poema breve, pero directo, pero sencillito, ¿no? Es que no se puede seguir utilizando la religión para justificar la esclavitud. Cualquier forma de tortura. Es como si la voluntad divina, el juro era que se repitiera ese ciclo eternamente. Que los pobres siguieran sufriendo, y siguieran muriendo en las cruces. Es lo que se llama Machado, que siempre era un hombre comprometido con el cual, como demostró en su vida. En ningún caso despreciaba la cultura óptima. Al contrario, es hijo de uno de los fundadores de los estudios de folclore en Andalucía, Antonio Machado y Álvaro, que se llama Antonio Machado Rullo. Esta vez, cruzando el puente, vamos a la calle Betis. En la calle Betis nació la madre de Machado, es trianero. Bueno, Machado nos cuenta una anécdota de su infancia. Mejor dicho, no de su infancia, sino de cuando él estaba todavía en proyecto. Es decir, cuando se conocieron sus padres. Sus padres se conocieron, según dicen, en una aglomeración de gente joven, a la brilla del Guadalquivir, por algo que había pasado. 66, para la biografía de Mairena. Otro acontecimiento, también importante, de mi vida, es anterior a mi nacimiento. Y fue porque unos delfines, equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado por el Guadalquivir, llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió mucha gente, atraída por el insólito espectáculo. A la orilla del río, tamitas y galanes, entre ellos los que fueron mis padres, que allí se vieron por primera vez. Fue una tarde de sol, que yo he creído o soñado recordar alguna vez. Juan de Mairena, 277. A vosotros os ha pasado eso, que os hayan contado vuestros padres algo que hicieron, o que fue determinante para que vosotros pudierais llegar a nacer, ¿no? Porque si ellos nos hubieran conocido o no, y no habéis imaginado que vosotros seréis testigos de esa escena, acabo lo mismo. Claro, no es lo mismo porque somos jóvenes. Pero a mí sí me ha pasado. Al final, como nuestra mente no es más que un escenario de la memoria, ni la memoria de los otros, también se convierte en parte de la propia. Ya no distingo con toda claridad lo que a mí me ha pasado, de lo que le pasó, por ejemplo, a mi hermana antes de que yo naciera, o a mis padres, digamos, con las historias que me contaba mi tía o mi abuela de la posguerra, o de... Seguimos nuestro paseo por el Guadalquivir, en esa misma orilla todavía, y donde ahora atracan los barcos de recreo, ¿no? Los que llevan y traen turistas por el río y a veces hasta las montaduras, ¿no? Algunas veces hacen el viaje hasta Sanlúcar. Seguidillas de Guadalquivir. Río de Sevilla, quien te pasase, sin que la mí, Sevilla, se me mojaste. Río de Sevilla, arenas de oro, de esa banda tienes el bien que adoro. Río de Sevilla, el barco lleno, ha pasado el alma, no pasa el cuerpo. Río de Sevilla, rico de olivas, dile como lloro, lágrimas vivas. Los complementarios 243. Antonio Machado ha creado a su manera las versiones de los cancioneros y de López de Bello. Desde esta Sevilla se cantaba a Sevilla hace 500 años. Y ha seguido cantándose. No sabemos hasta qué punto el folclore de aquella época sería como el actual, ¿no? No solo la sevillana, sino también otros estilos. Pero de luego tendría muchas semejanzas. Por lo menos por la estructura, por la métrica popular de las canciones que se han conservado. No, porque van de ocho en ocho, es decir, van como la sevillana. ¿Ahí? Sí. Y con unos versos también de estructura, sinidad, un ritmo parecido. ¡José! 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 Vienen de Sanlúcar, rompiendo el agua, a la Torre del Oro, barcos de plata. Galericas de España, sonad los remos, que os esperan Sanlúcar, Guzmán, el bueno. Barcos enramados, van a Triana, el primero de todos me lleva el alma. A San Juan de Alfarache, bala morena, a trocar con la flota plata por perlas. Río de Sevilla, cuán bien pareces, con galeras blancas y ramos verdes. Los complementarios, 249-250. Antonio Manchado, reúne trofa y estribillo extraídos de distintas fuentes. Lope de Vega, el amante agradecido. La noche de San Juan, amar, servir y esperar. Lo cierto, por lo dudoso. Se van acercados al Paseo de las Delicias, porque es un jardín de estilo romántico. Esa ribera se ha escuchado en Chávez. Me ha echado sus visitas a su ciudad natal y seguía viviendo en su abuela. Y recordando eso, escribe este poema... Los sueños dialogados. ¿Por qué? Decidme. Hacia los altos llanos huye mi corazón de esta ribera. Y en esta tierra labradora y marinera suspiro por los yernos castellanos. Nadie elige su amor. Llevome un día mi destino a los grises calvijares, donde ahuyenta al caer la nieve fría. Las sombras de los nuestros encinares. De aquel trozo de España alto y roquero, hoy traigo a ti, guadalquivir florido, una mata de áspero romero. Mi corazón está donde ha nacido, no a la vida, al amor, cerca del duero. El muro blanco y el ciprés erguido. Las imágenes de cine que se conservan de Antonio Machado. Son de 1937. Toda la juventud española. En plena guerra civil, el reconocido intelectual republicano apoya con su presencia un congreso de juventudes socialistas. A su lado se siente el gran poeta del pueblo, Antonio Machado. Dos años después, apenas si podemos reconocer al poeta en esta última foto. Es de 1939. Se la hizo su amigo Corpus Varga, camino del destierro. Antonio Machado iba a conocer y sufrir los primeros momentos. Gracias. Amén. 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 Tuvo que dejar atrás aquel relumbre de luz paradisíaca que maduraba en los limoneros del Palacio de la Dueña. La luz de Sevilla, la que la compañera recuerda hasta el último momento. En un bolsillo del gastado Gabán, que había soportado el tránsito de los Pirineos, huyendo de la horda fascista, fue hallado el último verso que escribiera el poeta. Estos días azules y este sol de la infancia. Otras dos veces alude el poeta la luz de Sevilla. Una, en el retrato. Su infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro. Otra, en el menos célebre soneto que dedicará a la evolución del padre, esta luz de Sevilla. El nombre que le enseñó a amar tanto la cultura popular como la cultura ilustrada. El romance como Garcilaso. El romance como Garcilaso. El romance como Garcilaso. El romance como Garcilaso. El Ayuntamiento de Coyur ha instalado un buzón. ¿Por qué Machado le sigue tirando cartas? Miles de cartas ya me han llevado aquí, algunas directamente en el buzón y algunas enviadas por correo directamente a don Antonio Machado. Son mensajes cargados de emoción y respeto, dirigidos al maestro de la generación del 98 como si aún viviera. Machado, los años pueden pasar, se quedará en nuestra memoria para siempre. Gracias. Si hay algo parecido a un poeta nacional en nuestra literatura es Machado. El poeta que hemos estudiado en el colegio, que hemos oído en la voz de nuestros cantautores. García Montero ve en la vida y muerte de Machado una metáfora de la historia contemporánea progresista y republicano que sepultó la dictadura, el mismo espíritu que defendía Antonio Machado. Gracias. ¡Qué luz! Esto es lo de la fuente, que es aquella que está allí. Gracias. 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 Gracias.